¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos la visita de un amigo, un amigo que también comparte nuestro programa en TV Digital de Merlo y es Juan Romero, el poeta, cantor. El aplauso para Juancito que lo tenemos acá, un amigo. ¿Cómo estás Juan? Hola Rosita. ¿Cómo estás Juancito? Bien, bien, bien. Contento. Gracias por la invitación. Gracias a vos por haber venido. Bueno, felicitarte ya directamente porque has estado en el teatro y has hecho una presentación increíble y también me has llevado para la conducción, así que estoy muy agradecida por todo esto. No, fue un gustazo estar aquí en la noche. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora venimos con el 22. El 22 de octubre viene el nuevo teatro. Teatro Multiescena, un show impresionante que estoy armando con un montón de artistas hermosísimos que me gustaría que después pasen acá por tu programa. Ah, mirá, me gustaría que vengas. Vamos a ver si después te hago un lazo para que vengan a visitar. Bueno, esperemos que nos visiten también. Bueno, y también estás armando temas nuevos porque escuché nuevos temas tuyos que están increíbles, sos autor y compositor y muy buenas las letras. Sí, todo de a poquito. Vos viste que cuando a veces hablamos estoy grabando, porque todo lo armo yo en mi casa, lo voy armando y bueno, y esas cosas. No, muy bueno. Aparte de mí, vos sabés que soy fanática de las redes de tu jardín y creo que fui una de las primeras que te habló y te dijo, Juancito, espera el éxito. Porque son muy, muy buenos tus temas. Sí, la verdad que es una canción en la rama folclórica que está entrando muy bien, que están así, que ahora hay unas ideas con una profesora, Paola Lugones, que fue la que estuvimos en el Astros, de irnos a Jesús María o Cosquín ahora para los primeros días de enero. Paola Lugones, ¿sabés cuántas veces invité a tu grupo y no me trajiste a nadie? Ahí está, Paola, ni me contestan los mensajes. No, no lo quiero acá. No, no me contestan los mensajes. Le digo, ¿vas a venir al programa? Le invito, le invito, le invito, no me contesta. No, esa Paola está muy ocupada. Ya, 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 después yo te lo voy a hacer y que venga. Yo voy a hacer y que venga. Bueno, Juancito, otra de las cosas que te quería decir, este, a ver, bueno, los temas que estás preparando, el teatro y, ah, habías grabado temas con Elio Roca y. Bueno, el año pasado, este año falleció ella. Sí, falleció ella. Bueno, el año pasado hemos grabado Sintísima Escapa la Vida, que es un tema de su autoría. Sí, sí. Y yo lo llevé a la versión folclórica y, bueno, todo eso va a estar en este disco que yo estoy queriéndolo lanzar para el mes de noviembre o diciembre. Muy bien. Estoy queriendo lanzarlo por todas las plataformas digitales, trabajando todo con Sadaí. Estoy laburando con Sadaí. Muy bien. Primero todo con Sadaí. Después de ahí va el lanzamiento. Así debe ser. Y, bueno, y también con Tormenta, nuestra gran amiga Liliana. Estamos armando un tema. Hay un tema que habíamos hablado con la señora, Cebando Mates. Cebando Mates, tembado. Bueno, es un tema que estoy tratando de llevarlo al folclore, ¿eh? Ah, mira. Estoy tratando. No es fácil. No. No es fácil. Estoy tratando. Así que vamos a ver si se puede lograrlo y si lo puedo lograr. Lo vas a hacer. Vamos a cantar juntos. Vamos a tomar mate todos juntos. Que se pueda. Porque es un tema clásico de la señora. Sí, por supuesto. ¿Cómo no lo voy a conocer? Una gran amiga, Elio, Tormenta. Tormenta. Me lo sé de memoria. Si yo cantaba, en vez de estudiar, cantaba con los temas de ella. Imagínate vos. Mira, y hoy te iba a traer una cumbia que no me animé. No, ya la escuché. Ya la escuchaste, ¿no? No me animé porque todavía me falta ponerle el bajo. Sí. Y yo soy muy amigo de Amar Azul y que te quiero agradecer a Miguel si vas a ver este programa seguro. Porque cuando la empecé a escribir y se la comparé. Después somos amigos, hablábamos, charlamos. Se la mandé y él me dijo, bueno, le faltaban algunas cositas y hasta que el último dijo, ahí está, Juan. Ahora está. Ahora está. Muy bien. Al que sabe, sabe. Yo quiero dejarlo, Juancito, cantando las redes de mi jardín. ¿De tu jardín o del mío? No. Es la red de tu jardín. Así está ahora. ¿Así? ¿Ahora lo cambiaste? No, esa de ahí está así ahora. Esa de ahí cambió, mirá. Está así. La red de tu jardín. La red de tu jardín. Entonces vamos a escucharlo porque es un tema hermoso, autor y compositor, Juancito. Bueno, Juan Romero, el poeta canto. El poeta canto. Ahí está. Ahí estamos. Se murió la flor de nuestro jardín, al marchar tu amor. Me sentí en frío, tu ausencia está dentro de este hogar, en cada rincón, aunque quiero hallar. Muchas gracias a toda la gente. Saludos para la gente de Santa Fe, La Rioja, La Pampa. Se murió la flor de nuestro jardín. Al marchar tu amor, me sentí en frío, tu ausencia está dentro de este hogar, en cada rincón, aunque quiero hallar. Intenté cuidarte como una flor, amando tus besos y tus alegrías. Extrañó tu pelo, extrañó tu risa, extrañó tus ojos, llenos de alegría. Contigo perdí la pureza de amar, no pienses volver, porque no estaré, si vuelvo a caer en tus redes. No creas que podré perdonar, no quieras volver conmigo, porque no estaré más aquí. No quieras volver conmigo, porque no estaré más aquí. No quieras volver conmigo, porque no estaré más aquí. Contigo perdí la pureza de amar, no pienses volver, porque no estaré, si vuelvo a caer en tus redes. No creas que podré perdonar, no creas que podré perdonar. Quieras volver conmigo, porque no estaré más aquí. No quieras volver conmigo, porque no estaré más aquí. No quieras volver conmigo, porque no estaré más aquí. Porque no estaré más aquí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Estudios de Canal 4 Teleaire, Juan Romero, el poeta cartón. A mí me encanta verte con tu grupo Noche de Amigos porque lo hacen muy, pero muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, estamos ahí con los chicos, estamos con el grupo ensayando todos los domingos. Quiero decir el grupo, está José en bombo, Santiago en primera guitarra, estaba Luciano Vera en acordeón. Y estamos todos preparando para el teatro porque todo este tema está en vivo, en vivo en el teatro. Es un espectáculo verlo en vivo. Un espectáculo. Me encanta, me encanta ese tema. Bueno, antes de todo quiero saludar a las chicas porque si no saludo a las chicas me van a reventar a mis chicas, a Zulma Colman y a Juana Romero. Ay, por favor, un besito para ellas dos también. A mis amores que siempre están, sí, sí, sí. Bueno, Juancito, se viene el próximo tema, ¿también te pertenece? Sí, sí. Bueno, este es... Nunca lo cante en ningún lado. Es la primera vez que lo vengo a cantar. No me digas. Es una canción que lo escribí hace muchísimo tiempo. Yo quería arrancar con esta realmente porque es una canción más sentida, es una cosa que se la había escrito a mis hermanas en algún momento. Y Zulma pidió que la cante hoy. Hoy. Bueno, va dedicado para Zulma. Entonces te dejo cantando porque tenemos otros invitados. Sí, en cada rincón. En cada rincón se llama. En cada rincón. En cada rincón del estudio está Juan Cristo Romero, el poeta cantor. Ahí lo escucho. Ahí estamos. ¡Vale! Desde aquella triste partida Mi corazón seguirá recordando aquellos bellos momentos Que alguna vez, nunca, pero nunca podré yo olvidarlos Deja el sol De alumbrar esa tarde Con dolor Y mucho sufrimiento Al partir Mi mundo devaneció Tras ausencias Mi corazón se rompió Su despedida Fue un cantrite No lo lograré entender Porque hoy no estamos aquí En cada rincón del mundo En cada rincón del mundo Un lugar Alegre se está llamando a mamá Alegre se está llamando a mamá Alegre se está llamando a mamá A mamá Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Llevándome al colegio, con sus sonrisas, deslumbraban al cielo, fantaseaban entre corridas y juegos, disfrutando de aquello bello momento. No lo lograré entender, porque hoy no estamos aquí, en cada rincón abrido lugar. Alegres están llamando a mamá, alegres están llamando a mamá, porque hoy no estamos aquí, en cada rincón abrido lugar. Alegres están llamando a mamá, alegres están llamando a mamá. A mamá. A mamá. A mamá. A mamá. A mamá. Muy bien, el aplauso para Juancito, el poeta, cantor, con quien hemos hecho radio también, hemos trabajado junto en radio, hemos recorrido varios escenarios y hoy lo tenemos acá en el programa nuevamente. Y que les voy a comentar que a partir de octubre vuelvo de nuevo a la radio, voy a volver a hacer notas a un montón de artistas, así que también vamos a empezar a trabajar con eso. Pero después del teatro, porque ahora... Estás muy abocado a eso. Sí, sí, estamos con los músicos, ensayos, entonces nada, después de octubre vamos a empezar. Muy bien, muy bien, bueno, felicitaciones Juancito, ahora ya va a venir Kifran el Rey. A usted lo despido y nos vamos a esperar a esta hermosa familia que viene a cantar acá en el programa. Ahí estamos. 4, 22 de octubre, Teatro Multiescena, a partir de las 22 y 30. Sí, los espero con una noche increíble de noches de amigos. Muy bien, bueno, vamos a ver si estamos allí. Quiero agradecer también a Fernando, a Fernando Ninja, que es chico, también trabaja en mi producción, que me está filmando, él siempre está trabajando conmigo, él fue el que me trajo. Sí. Ahí, Fernandito, capo, un capo también. Un beso, Fernandito. Bueno, Juancito, te despido, te despido, porque se me va el tiempo. Chau, chau, andá. Vamos a venir ahora a recibir a nuestro amigo Kifran el Rey, que también ha venido a cantarnos su tema acá hermoso. Él parece Luis Miguel cuando era chiquito, ¿se acuerdan de Luis Miguel? Bueno, él parece igual, con su familia acá preparando los temas, está también en versión para los chicos que no pueden escuchar. Venga, 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 lo estoy esperando, lo estoy esperando a que Kifran el Rey, tan chiquito y tan bonito, él un muñeco. Hola. ¿Cómo estás, hermoso? ¿Todo bien? ¿Tiene voz? Bien, bien, contenta de tenerte acá en el programa. Acá una señorita, ¿tu nombre? Lourdes. Lourdes Baila, ¿y acá? Karina Ángeles. Karina Ángeles, nos conocemos, hermosa, que han venido hoy a compartir este tema tan bonito. ¿Quién escribe los temas? Mirá, son covers. Este es un cover. Ah, mirá vos, ¿de quién? Próximamente se viene uno mío. No, este cover es de Luis Miguel. Ay, de Luis Miguel, mirá, yo hablando de Luis Miguel y me va a cantar un tema de Luis Miguel, no me lo puedo creer esto. ¿Cómo se llama el tema? Rey de Corazones. Rey de Corazones, ¿vos sos el Rey de Corazones? Sí. Sí, ¿no? Qué lindo. ¿Qué es el Rey? Claro, qué es el Rey de Corazones. Y tenerte acá, imagínate, las chicas se mueren por vos. Ya cuando va a cantar los escenarios, ya me contaron que no lo dejan bajar, ¿eh? Muy lindo, muy lindo, qué lindo. Hoy hacemos algo especial. Hoy hacemos algo especial. A ver, contame, contame un poquito. Ellas dos son mi corista. Sí. Pero ella, hoy va a estar haciendo lenguaje de señas para que todos puedan disfrutar de mi canción. Hasta los no oyentes. Muy bien, entonces. Vamos a compartirlo y me imagino que habrá ensayado bastante, porque es difícil, ¿eh? Es algo muy especial para tu programa. Ay, gracias. Especialmente para vos. Ha venido preparada con esto para hacerlo acá en el programa. La verdad que te contenta, Karina, una diosa virginiana como yo. Así somos las virginianas, nos ayudamos entre nosotras, compartimos todo. Sabemos compartir, no somos envidiosas. Ayudamos mucho a la gente que no nos reconozca. Muy justas, muy justas. La verdad que no nos gustan las cosas raras, ¿eh? No, no hablemos de nosotras, por favor, somos de buenas. Bueno, ahora sí, lo voy a dejar a Kefran el Rey, cantando este hermoso tema. ¿Cómo se llamaba? Rey de corazones. Rey de corazones, divino. Bueno, el aplauso y se viene Kefran el Rey. Sí, ahora lo canta. Bueno, ella con la seña, a bailar, ¿eh? Rey, 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 oro de ley, ley, ley. Mi voluntad de rey, me quiere en ti. Ay, 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 espérame que voy. Y sabes muy bien quién soy. Yo soy tu rey. Por un beso en la corona, paseo por la luna, y una playa de diamantes para ti. Soy el rey de corazones, el vitro novia es tu trono. Y no te juro que serás la reina de ti, reino, amor, contigo. Viva el rey, amor de rey, rey, rey. Y mi corazón de rey, pensando en ti. Ay, 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 espérame que voy. Y sabes muy bien quién soy. Yo soy tu rey. Y mi corazón de rey, me voy. 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 Y mi corazón te rey pensando en ti Ay, 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 espérame que voy Sabes muy bien quién soy, yo soy tu rey Te verás vino en mi sopa Las estrellas en tu boca Volaremos en mi capa Soy el rey de los corazones Y mi trono ya es tu trono Yo te juro que serás la reina de mi reino Mi amor Ay, 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 espérame que voy Sabes muy bien quién soy, yo soy tu rey ¡Muy fuerte el aplauso! Me imagino cuando más adelante cante otro tema de Luis Miguel La chica de la Virginia Azul, vení más acá O cante, qué sé yo, no te puedo Cantos temas lindos que viene Luis Miguel, hermosos Ya después tenés que cantar de más propios Sí Vas a empezar a preparar Voy a hacer un cover y después de eso voy a hacer un tema mío propio ¿Y el cover qué va a hacer? ¿Cómo se llama? Cupido ¿Cupido? Este se quiere enamorar rápido, quiere estirar flechazo a las chicas No sabe cómo hacer Y bueno, acá está Karina Ángeles también que lo acompaña siempre Acá tenemos a Dimian firmando A Dimian, sí, hoy Grupo Sada no vino No, 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 pero tenemos acá Pero tenemos a Kefran, el rey ¿Qué te parece? Muy lindo, muy lindo La verdad que lo felicito y bueno, que sigan adelante y preparando cosas buenas Están en distintos programas, en distintos lugares también actuando, ¿no? Sí 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 Y estuvimos en muchos canales No sé cuántos estuvimos en el último canal que estuvimos En Patagonia En Patagonia, pero ¿cuánto? Hace unas semanas Pues una semanita más o menos estuvimos ahí en vivo Miran arrancaste hace un mes Arrancaste hace un mes Ah, muy bien, muy bien De la movida tropical Sí, qué bien, qué bien La verdad que te felicito porque bueno, cuando uno empieza con este Y tiene esas ganas porque bueno, es chiquito y tiene ganas de hacer cosas lindas Así que vamos a esperar lo que se viene más adelante también, ¿eh? Gracias Y bueno, gracias por haber venido a ustedes Vamos a ir a una pausa y seguimos compartiendo más Universo Musical No se olviden que este programa, aparte de salir acá en Canal 4 de Teleaire Sale por TV Digital de Merlo, por Televisión Buenos Aires, por Canal 5 de San Miguel Sale en Canal 72, sale en México y sale en Perú y sale en toda Latinoamérica Así que bueno, gracias a toda la gente que nos ve Y me han mandado saludos para mi cumpleaños Así que soy testigo de que se ve, ¿eh? Porque me han mandado desde México, Colombia, de todos lados No lo podía creer Gente que me dice, yo vio el programa, por eso te saludo Mirá que linda, así que gracias a la gente que nos sigue, ¿eh? Bueno, vamos a una pausa y venimos con más invitados Adra, Asociación de Representantes de Artistas de Argentina Conocenos, buscanos en nuestra web www.adrarepresentantes.com Te escucho todo el día Es mi filosofía Hopradio.hop.com.ar Hay música todo el día Solo sé Cómo hacer para escucharte Sonando todo el día Y el volumen suena fuerte Tu, 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 radio es como tu, tu Y no hay un sustituto Sonando todo el día Y no hay un sustituto Sonando todo el día Sonando todo el día Sonando todo el día Sabo estas Sonando todo el día ¿Querés producir tu propio programa? Acá tenemos tu espacio Comunicate por WhatsApp al 11-3233-0101 Te brindamos el lugar para que cómodamente armes y produzcas tu programa Fin de espacio publicitario Muy bien, así después de haber estado con el rey Tengo otro rey acá, no sé, me va a cantar algún tema muy lindo también Porque me encanta la música de mariachi, la música de México Porque estuve allí y conocí varios lugares Y mucha gente que en la Plaza Garibaldi Se reúnen ahí todos los mariachis para poder cantar Y para mostrar lo que es su talento en los cumpleaños, casamientos, todo Allá hay un montón de mariachis Puedes elegir qué más te gusta, ¿eh? Distinta ropa, distinto estilo, todo Pero siempre presente en la Plaza Garibaldi Pero hoy tenemos uno acá Uno en vivo y en directo que ha venido a visitarme Se trata de Andrés Andrada Fuerte el aplauso para recibirlo Todo un mariachi, miren cómo ha venido Qué lindo, ¿cómo estás Andrés? ¿Cómo estás? Abajo el ala del sombrero me acaba de besar ¿Qué tal? ¿Bien? Es un placer compartir este momento tan especial con toda la gente Bueno, con toda Latinoamérica Con toda Latinoamérica que nos ve, sí, sí Por supuesto, y nada menos que para México también Para México en vivo Así que nada, es un placer compartir este momento especial Estas canciones tan... Tan lindas No tradicionales y tan emotivas Sí, la verdad que sí Y vos tenés todo un mariachis al lado tuyo que hacen todo el show, ¿no? Exactamente Tengo la suerte de poder trabajar con un mariachi conocido aquí de Capital Sí Y sinceramente, más allá de estar a veces en un escenario, ¿no? Sí Compartir y regalarle una canción a alguien en especial, a una persona Sí Ay, me imagino Vos te cumplís año y te mandan un aniversario a cantarte una canción así tan bonito Qué lindo Es algo muy especial porque estamos cerca de la persona que lo recibe No es tan lejano como a veces un escenario Ajá, es verdad Qué lindo, qué lindo Y vos, contame un poquito, ¿sos de México? No, yo nací en Uruguay ¿En Uruguay? Pero también tengo familia mexicana Ah, por eso conocí la Plaza Garibaldi Porque veía que él decía, sí, la conozco, la conozco Sí, estuve en México yo y, bueno, no sé, algún día volveré a viajar de nuevo No se puede, imposible ahora Pero estuve dos veces arriba de las pirámides y todo eso, ¿no? Maravilloso Es maravilloso, la verdad Esa gente cómo te trata, los mexicanos son divinos, ¿eh? Sinceramente son, es un pueblo hermoso Muy, muy lindo La verdad que me han tratado muy, pero muy bien Las compañías discográficas, venís más cerca Me tiene miedo Andrés Andrada Me tiene miedo ¿Por qué cree que me mete abajo del ala el sombrero? No, yo ya estuve con sombreros mexicanos Me traje uno de allá también, ¿eh? Tengo en casa un sombrero mexicano Y traje para regalar también Porque, ¿viste que la gente lo primero que cree que yo es que me traiga un sombrero, viste? Bueno, como un souvenir Sí, como un souvenir No, traje también, los chiquitos y los grandes Así que, porque viste que hay chiquitos para regalar también Claro Así que, bueno, traje de los dos Pero bueno, vamos a compartir ahora la música de Andrés Andrada acá en el estudio Y el tema que vamos a compartir se llama Bueno, esta es una canción muy especial, tradicional, que se llama Si nos dejan Si nos dejan y nos tienen que dejar, ¿viste? Porque ya no hay nada, no nos prohíban más nada Ya está, ya pasó la época que estuvimos encerrados, quietitos ahí, ¿no? Estamos libres Estamos libres, que nos dejen Entonces, si nos dejan en la voz de Andrés Andrada Ahí se viene este tema tan hermoso, ¿eh? Dale Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerquita del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Terciopelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos ¡Qué bonito! Si nos dejan Buscamos un rincón Cerquita del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Terciopelo Y ahí Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¿Llorar? No te puedo hacer Días que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero Y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras la haré No tengo trono Ni reina Ni nadie Quien me comprenda Pero sigo Siendo el rey Dos reyes Estuve acá En el estudio Me siento una princesa No como esta reina Que acaba de morir Pero yo me siento Una princesa Al lado de ustedes Dos reyes Estuve en el programa Que lindo Que lindo Muy lindo Que linda voz Bueno la verdad Que bueno Cantaste un tema Si nos dejan Ahora el rey Y tenemos otro Que se viene ahora También que es muy bonito Si porque también Bueno toda la situación Geográfica de aquí De Argentina Si Que mucha gente Le gusta bailar Le gusta un poquito La cumbia Si Una cumbia Es un cover de que Es un cover de Bueno es una canción Peruana Ajá Trasladada a la cumbia Si Originalmente Si Y últimamente Fue conocida por Américo Ajá Ah Américo Mirá de Chile De Chile De Chile Muy bien También nos saludamos Ah los mandamos saludos A Chile también A toda la gente de allí Estuve en Chile Y conocí a Américo Así que bueno Se viene ese tema Que se llama Tebas Tebas Ay ya me está echando No te digo Es un rey Pero me saca así Echa Tebas Bueno te dejo entonces Con esa voz tan linda Cantando ese tema Tebas de Américo Ahí está Ahí está Tebas Tebas Y hoy te vas Te vas Te vas Porque sé que por algo Me has de recordar, quizás con él Me has de comparar, no creo ser mejor Fui diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Porque sé que por algo me has de recordar Quizás con él, me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más ¡Sabor! ¡Qué bonito! ¡Seguere! ¡Venga! 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 Y al que no le cabe cachetazo por soga Seguimos de Caravana porque tengo la nota Vino el cartón y enjarra y que no falte la ruta Traje medicina pa' los vago y la rocha ¡Y al que no le cabe cachetazo por soga! Moreno se pegó como se merece Vamos pa' la clande con lo del oeste Dale que nos fuimos escuchando este recatete Mueve el culo en lo oscuro atrevetete Moreno se pegó como se merece Vamos pa' la clande, con lo de lo oeste Dale que nos firmo escuchando este recatete Turra mueve el culo, lo juro, atrévete La turra ya saben cómo es Pa' abajo al ritmo recate La turra ya saben cómo es Blan, 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 yo le doy La turra ya saben cómo es Pa' abajo al ritmo recate La turra ya saben cómo es Blan, 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 yo le doy Venite para Loma, el barrio que la detona O vamos pa' Catona, donde está la santurrona Y si pintan las flores, la victoria un par de horas Terminamos San Carlos tomando un par de chorras Moreno se pegó, como se merece Vamos pa' la clande, con lo de lo oeste Dale que nos firmo escuchando este recatete Turra mueve el culo, lo juro, atrévete Moreno se pegó, como se merece Vamos pa' la clande, con lo de lo oeste Dale que nos firmo escuchando este recatete Turra mueve el culo, lo juro, atrévete No se lo esperaban perros De la calle pa' la calle 724 Oíste Pro Esto es Vereta Yo Muy bien, muy bien Mira, mira, escuché por ahí que nombró Catona Y que hay santurronas por Catona Mirá, vos conocés a las cuantas Yo soy de Catona y no soy santurona Yo soy, yo perteneco a Moreno Yo también, mirá que casualidad Somos de Moreno los tres Moreno zona oeste Por eso, zona este le estamos dando con un caño Toma antiguo, toma antiguo Muy bien, muy bien Este tema se llama Moreno se pegó Moreno se pegó Ah, no, era la medicina No, no, era la que medicina Me engañaste, me engañaste Me siento todavía con que Tengo que tomar unas gotitas para sentirme mejor, eh Así que bueno, ¿ahora será medicina ahora? ¿O qué vendrá? Oh, capaz que vino en cartón también ¿También en cartón? No, pero yo eso no tomo, eh Bueno No, ya demasiado veo ahí los muchachos que están ¿Sos de Moreno y? No tomo vino en cartón No tomo Bueno Me van a tener que traer otra cosa para que yo tome, eh Bueno, los voy a dejar a ver qué se viene ahora con los chicos de Beretta Han elegido ese nombre porque es su apellido, ¿verdad? Es mi apellido y canto yo solo los temas Muy bien Así que espero que les guste a la gente y... Sí, les gusta, les gusta Ya estaban bailando del otro lado, eh Estaban cantando sus temas y les gustó el ritmo que hacen Así que bueno, Beretta en Canal 4 de Teleaire, ahí está Vamos Dice Yo, yo Desde Moreno sonaba este perro ¿Escucharon? Ja, ja Esto es Beretta Esto es Beretta Nosotros estamos a pleno Y no compramos con ninguna Moreno sonaba este Que se pudra Traje de vino en cartón Las flores de mi cosecha que son la mejor Me avisaron que la joda está Que tu germu no te tire pa' atrás Traje de vino en cartón Las flores de mi cosecha que son la mejor Me avisaron que la joda está Que tu germu no te tire pa' atrás Dice La noche pinta La noche plota Para estar con la cachorra Pa' hacer lo que la turra lo enrola Esto es cumbia 420 pa' que mueva la cola Hey Le cabe la joda Le cabe la gira Cumbia esta bifazo hasta que sea de día Esto es pa' la rubia morocha y colorada Pa' la delincuente que andan en tangada Pa' la que le meten hasta la madrugada La que la rejeden y no le importa nada Hey 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 La que la rejeden y no le importa nada La que vino en cartón Las flores de mi cosecha que son la mejor Me avisaron que la joda está Que tu germu no te tire pa' atrás Esto es Beretta Nosotros estamos a pleno Y no compramos con ninguna Moreno Zona Oeste Que se pudra Beretta Perra Muy bien Moreno Zona Oeste Con el grupo Beretta Con el dúo Beretta Acá que están los dos Pero bueno Cuando cantan En eso vos te vas para acá Te vas para allá Y ese ¿sabés qué? Vos lo tapás a él Ni se lo ve Ni se lo ve Vendría ser el artista show Vos Está bien el artista show Pero él te hace el coro Y cuando vos te pones ahí Él lo tapás a él Y él no existe No existe Venga para acá Tu nombre era Gian Gian Ponete al lado de él más o menos Para que te vea la gente Porque ahora Viene la televisión Y está allá Lo lejos Viste parecita No lo ven Y sos de Moreno Tenés que mostrarte Así somos la gente de Moreno Estamos a pleno A pleno ¿Cómo se llama el próximo tema? Traje medicina Ahora sí traje medicina Ahora la trajo Con el que arranqué Con el que arranqué Bueno Está bien No, no, no La voy a dejar que la tomes vos Y la gente que le guste La medicina Que trae mi amigo acá Enzo Bueno, ahora sí Se viene el tema Traje medicina Traje medicina Yo Estamos acá En Canal 4 Universal Musical Dice Dale De nada Dale De nada Dale Esto es lo que traje Dale Ella quería algo salvaje Que le traiga Y que le traje Para tú Traje medicina Para tú Culó Traje medicina Para tú Ey Traje medicina Para tú Culó Traje medicina Para tú Ey Traje medicina Para tú Culó Traje medicina Para tú Ey Traje medicina Para tú Culó Dale Vente despacio Queda abajo De a poquito te cabalgo Tú sabes que tengo todos los bajos A lo oscuro y siempre me relajo Ey, tú quieres fumar conmigo, Philly Way Dale mamacita que no fuimos a otro nivel Este es el demente que le mete cien por cien Si no hay nadie que me pare Ando en la calle con flores de alta gama Vacilando todos los días de la noche a la mañana Fumando de la María, tomando de la cubana La jarra sigue que gira Bien de caravana Mami, móveme el cucu Suda mi tutu Que soy repupu Nah, mami, móveme el cucu Suda mi tutu Que soy repupu Nah, la loca se sube y no para, y no para Estando con la más fina y con la más cara Ella sabe que a la noche pa' mí se prepara 24 a 7, mami, pico el pico y pa' la mami Móveme el cucu Suda mi tutu Que soy repupu Nah, mami, móveme el cucu Suda mi tutu Que soy repupu Nah, dice Dale, nena da, dale Nena da, dale Nena da, dale Como don, dale Dale, nena da, ¡dale! Nena da, dale Como don, dale Ella quería algo salvaje Que le traiga Y que le traje Para ella que lo cabale Cabalea duro porque esto es lo que traje Traje medicina para tú Traje medicina para tú Culo Traje medicina para tú Traje medicina para tú Culo Traje medicina para tú Traje medicina para tú Culo Traje medicina para tú Traje medicina para tú Culo Esto es Beretta Prepárense perro De la calle pa' la calle Moreno zona oeste Ja, ja Muy bien, entonces Escuchando la música del grupo Beretta Y el tema era traje medicina No escuché muy bien Cómo empezó la instrumental Pero bueno Igual estaba bueno Estaba bueno Muy bien Te felicito por las letras que hacés Porque es lo que se usa ahora Está de moda este tipo de ritmo ¿No? Es lo que se escucha ahora Es lo que se escucha ahora Cumbia y reggaetón Claro Y antes Antes hacía reggaetón vos Yo antes hacía reggaetón Hace 10 años atrás Mirá Tengo un par de temas grabados también Pero ahora me gusta más la cumbia reggaetón Claro, te gusta más esto Dijiste esto es lo mío Dijiste vos Elegante y dije Ajá Y Dios, es elegante Si el pide pudo El sol está para todos Vos también podés Claro Mirá vos Cómo lo siguen a Elegante ¿No? Qué increíble la gente Sí, sí, allá Allá alto Igual que Maradona Para mí Para la cumbia reggaetón Vendría a ser igual que Maradona Y le tenés que hacer un tema entonces Para Maradona Y cantar un tema para él ¿No? La verdad que tenés Facilidad Para escribir Claro, la verdad que sí Bueno Bueno, muchísimas gracias chicos Por haber venido hoy acá al programa La verdad que los dos los felicito Porque hacen muy linda su música Y aparte son autores y compositores De su propia letra Sí Saludos a todos A mi mamá Que me está viendo desde casa también Y bueno A mis hijos A mi señora Diana Ajá Le mando un beso Y a toda la gente que nos conoce Porque nos conoce mucha gente ¿No? Sí, nos conoce mucha gente Así que a todos los que me están mirando Mis amigos Todos Deben estar ahí Tomándose un vino con cartón Así que Le mandamos a mecha Bueno, le mandamos a mecha Tomen la medicina No se olviden, ¿eh? Bueno Nosotros con el grupo Que estamos acá con ellos De Recate Cumbia Recate Cumbia Recate Pero ustedes se llaman Vereta Vereta Con ese nombre Yo el otro día vi un negocio Que se llamaba Vereta también Sí, sí Mira Hay una liga italiana de fútbol También Los equipos tienen Vereta En la remera En la remera, mirá Así que es muy conocido El apellido Muy bien El mío también ¿Qué te crees? Roja No cualquiera Todo el mundo tiene nombre Pero yo también Igual que el arma Vereta Ah, mirá Mirá vos Bueno Muy bien Entonces estando con ellos acá Mira, mañana 20 Mañana 20 de septiembre Es el día internacional De la protección De los caballos De los animales Que son maltratados Entonces Nos vamos a unir Nosotros desde el programa También Porque tenemos Un video Nada más y nada menos Que de León Gieco Y el saludito De gente Que lo apoya En este nuevo proyecto Que es Hacer una marcha Al Congreso O estar la gente Apoyando a estos animales Que nadie les da A veces Es feo, ¿no? Cuando se maltratan Los animales también, ¿no? Ahora, bueno Viste que protegen a la gente La mujer no hay que golpearla Los chicos tampoco No hay que maltratar Los chicos Y también los animales Así que Hay que tener cuidado La boca Todo hay que cuidarse ahora Porque si no vas preso Bueno Vamos a ver el saludito De Fabiana Cantilo Y de Ricardo Mollo Y después tenemos el tema Nada más y nada menos Que por León Gieco No maltratar más animales Les pido por favor Que se despierten Y se den cuenta Que son vidas Como nosotros Y que no tenemos Derecho a explotarlos Gracias El 20 de septiembre Nos vemos en el Congreso Para poner fin A la atracción a sangre A la utilización del caballo O medio de transporte Y a carrego Gracias por sumarte Me están pidiendo el saludo De León Gieco Les cuento León Gieco Muy prontito Nos va a mandar el saludo Porque él está haciendo Una película Está haciendo En el Cotolengo Está con los chicos Discapacitados Están haciendo una película Están haciendo con la Fundación Alas Un montón de cosas Estoy invitada Para presenciar también esto Y están trabajando muchísimo En cualquier momento Vamos a tener el saludo de él Porque él está con toda esta agrupación Y no solamente ahora Ha cantado un tema Para los caballos Protegiendo esto Sino que en el año 70 También ha hecho un tema Él que habla de los caballos Es su locura Lo que le gusta a él también Y lo tenemos a él Con esta canción tan bonita Que es Todos somos caballos Así que vamos a escucharlo ¡Gracias! 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 Hombre Crea tu paz Y entonces Habrá flor Hombre, roba de la oscuridad y también las guerras Que al amanecer tan largo estamos viviendo Sin pensamientos Y el hombre dejó de serlo Y el hombre dejó de serlo Seamos todos caballos y entonces habrá paz Seamos todos caballos y habrá libertad Porque los caballos tienen amaneceres blancos Porque los caballos son carceleros del campo Y el hombre de sus hermanos Seamos todos caballos Y entonces habrá flor Seamos todos caballos Y habrá color verde Porque los caballos Tienen amaneceres blancos Porque los caballos Son carceleros del campo Y el hombre de sus hermanos Bueno, así compartimos el tema entonces De León Gieco Y bueno, le mando mucho, 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 mucho Saludos a la gente de Fundación A las que me mandaron un saludo hoy Pero no los pudimos editar Porque me lo mandaron a último momento Y estas cosas que prepararlas Porque a veces me lo mandan ¿Ve? Mandan un saludito con el teléfono así parado Y no se graba Si se graba así Para que pueda salir en televisión Entonces a veces me lo mandan mal Y no lo podemos editar a tiempo Para poder pasarlo en el programa Le mando un saludo a este señor Que me envió de Fundación Alas Y que están preparando la película Y toda esta ayuda que están haciendo A la gente del Cotolengo Y a todos los chicos discapacitados Que necesitan su ayuda Gracias León Gieco Por estar haciendo esta buena obra De toda esta gente Que sabemos que está acompañándote En este gran proyecto Y pronto vamos a tener tu saludo Y a lo mejor vamos a estar allí También compartiendo Esto lindo que estás haciendo Bueno, les cuento que yo Mañana estoy viajando a Córdoba La semana que viene No voy a estar en el programa Pero sí ya vamos a tener A Tony Caribe A Ronnie el Lobo A Jorge Luis ¿Saben quién es Jorge Luis? Es el hijo de Kim Clave Él está en Miami Pero su hijo es un éxito acá Igual que su hija Que es Estefi Cumbia Rosa Que está en Canal 2 Con él también En distintos lugares Ellos van a estar en el próximo programa Acá en Universo Musical Aunque yo no esté Ellos van a estar acá Compartiendo la música Y presentando el programa Como hacemos siempre Así que bueno Creo que estamos llegando al final Ya nos vamos despidiendo Hasta la semana que viene Y nos encontramos nuevamente En vivo De acá A dos semanas más Voy a estar de vuelta Y ahí sí vamos a estar nuevamente Con los invitados Acá en el piso Pero bueno Nos vamos despidiendo Hasta la semana que viene Y gracias a toda la gente Por haber venido Bienvenidos a todos Y muy muy lindos los temas Nos vamos Hasta la semana próxima Así finaliza Universo Musical Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!